Caliente, caliente Caliente, caliente Falta la Fátima, falta la Angie, la Alejandra, la Norma, la Sarca La Sarca le va a agarrar la de la bestia y la empujó a más Encaudársela aquella ¡Aquí tenés un sapo! ¡No yo ni esos sapos! ¿Usted tiene que saber? ¡Qué gran sapote! ¡Nayeli, encontraste! ¡Nayeli, tu sapo! ¡Esta es su! ¡No son esas son mías! ¡Es que la mía no está muy grave! ¡Ale! Y no la conocías ahora, desgraciada ¡Es que hoy tiene un montón de lodo! ¡Deja abierto el baño! ¡Clamo, me dice Chistín! ¡No sé! Me dice Chistín, le quité las aletas porque así pensé que no la iba a encontrar Y lo primero que no le sentí fueron las aletas ¡Ale, está rapidito! ¡Mano, esas son las mías! ¡No sé, quítela! ¿Te sientes seguro que quité la venda? ¡Es que el de la venda no lo ha ocupado igual! Con lodo ya sabes! ¡Con lodo ya sabes! Tienes que tocarte la llina para que vean ¡Ya! Tocando la llina vas a ver Es que son color vino pero las veo negras Ahí encontré unas grandes animales ¿Usted es quien se va a hacer el avance o la suya? ¡Oh, chicas! Ah, yo no sé si esta es mía, me vale chonga ¿Te vale chonga y no seguir jugando? No, pero es que esta es mía, ¿o no? Mira, bichita Si otra vez le llegas a decir, las monas se van a encargar de vos, vas a ver No se vaya a hacer trampa, niña, ¿oíste? No se vaya a hacer trampa, ¿oíste? ¿Cómo le dijiste a la zarca? ¡Ah! Vos fuiste, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Qué, Fernanda? ¿Qué le dije yo? Que siga la voz ¡Ah! ¿Quién estaba jalando? La razón Yo no fui Las niñas son las niñas inocentes, yo le creo a ellas y no a vos ¡Qué barbaridad, yo seguí! ¡Vaya, no le crean, pues! ¡Qué barbaridad! O sea, que le ayudaste a la zarca ¡Ah, con razón! Con razón que fue derechito para allá, ¿cómo que no? ¡Ella fue! ¿Vos fuiste? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Siga la voz, le dijo, seguí mi voz, le dijo, ¿verdad? Sí ¡Lamposas! ¿Qué falta? La Norma, la Angie ¿Qué más hable ya todo? La Norma y la Angie Ah, ok Yo siento que está muy lejos Sí, la pusieron muy lejos Norma ¿Escuchad dónde estoy hablando? Ok ¿Y tu sobrina ya anda? ¿Y tu sobrina ya anda? ¿Y tu sobrina ya anda? En dirección de aquí está usted Angie ¿Escuchad mi voz de dónde estoy hablando? Y la voz de cama Y la voz de cama Que la tenía ¿Es de aquí? Esa puerta se está ¿Esta puerta se está No? ¿O dónde está? No, 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 no ¿Y como que lo, no le No quieren para seguir ¿Y eso? ¡No, no, no! Las mujeres están llenas ¡Hombre! A ver, ya ¿Qué onda? ¿Qué onda? No digas chistín No, pero ahorita ya están en la final No pueden decir No, ni eso No sé ¿De qué no hablan? Mona Yo con una piedra Me trompeceja, a ver dónde fue Mona, ¿escuchó a la Angie como dijo? ¿No escuchó pues, Mona? ¿Qué dijo? Me aclamó Sí, la aclamó a Leguas Me aclamaste pues yo hasta allá ¿Ya aclamó? ¿Ya? Chica dijo, para arriba, voy yo dijo ¿Cómo dijo? Chica, para arriba, voy yo dijo ¿Tan rápido? ¿Quieren estrenar? ¿Tan rápido pues? ¿Sí? ¿Me quieren estrenar? ¿No es el lunes pues? Pero está hablando de estrenar, hija No, de usar Estrenar, no usar Estrenar 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 No ¡Ay, Dios! Están hablando de estreno, no de degustación Sí, sí, dos veces va pasando encima previamente ¡Ay, Dios! ¿Si estrenar es nuevo o algo nuevo? ¿Algo que no te has puesto? ¿Degustaré? ¿Ah? ¿Quién le falta? No, pero sí llegó cerca Pero ahorita ya anda lejos ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! Ya va llegando al naranjo Y se va a pasar del naranjo Va a llegar hasta el antón y todo eso No, creo que... No, creo que... ¡No! ¡Ese sí es el colpo! ¡Ay, ay, ay! ¿Ese sí es pasar? Sí, eso sí ya Ya no, ni tacto tiene ¡Qué barbaridad! Es cierto, ni tacto tiene No tiene Yo lo enti mi... Mi figuronía ¿Tres veces allá no está? ¿Tres veces allá no está? No, creo yo Yo no sé Yo aún no está Pues toqué Ahora sí, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale otra norma! ¡Dale otra pinta a la norma! La norma se anda perdida como... ¿Me damos la pinta? ¿No traemos en la norma? ¿Qué onda perdida? ¡Aplausos para la norma, dice! ¡Aplausos! ¿Qué? ¿Estás segura Angie? ¡Gracias antes de perdida! Angie, ¿estás segura? Mucha años donde me fui a espinar Yo también como que me herí ¿Azúcar? ¿Como tienen azúcar se les hace eso? Ahí está choco, man ¡Qué chelito, eh! ¿Por qué no me pasó la bolaja? Porque allí se les hace... ¿Capo? ¿Oye, te alegraste, bicha? ¡Y allí, déjala! ¡Toma, hermano! ¡Pues tu arma! ¡Desnubriste la tierra! ¡Ajá! ¡No, ganaste, pues! ¡Aquí, Norma, ya ganó la Angie! ¡Por el 6! ¡Norma, le llegaste cerca! ¡Pasaste casi encima, Norma! ¡Casi, casi, vaya, hombre, es su turno! ¿Quién salió? ¿El diablo va? ¡Norma, que el diablo va! ¡Norma, vamos! ¡Hora va a hacer una renta! ¡Ahora, va a hacer una retrocesa! ¡Ahora, va a hacer una retrocesa! ¡Voy a hacer una retrocesa! ¡Ahora, va a hacer una retrocesa! ¡Pasá, que me lo lavo! ¡El lance! ¡Puronancia que es su lado, bien su lado! ¡Se lo lava y apuro que siempre! ¡Es que allí, así, me costaron! ¿Cuál era tuya? ¿Quién tal había prestado? ¿Es que no tiene nada que verla? ¡Y bueno, llegaba ni si algún estaba! ya me ves allá ya sabes con tuya la regate fuiste el primero en salir sabes que te está afectando la gordura desde entonces ya no pero que parece que está más gorda porque él ha subido 20 libre o ha subido como 215 ahora nada ha perdido por falta que le pongan venda y lo no creo que lo haga mañana para que lo hacer pues si es que yo la pareja siempre tiene bordo está como la diana está gorda pareja de la panza los brazos la pierna la cara la papada todo así pues siempre a gusto la vez y entonces en la fátima está cerca de todo mira la cara el cuerpo la chiche la nalga la pierna todo quiebra palito te dice que más quiere no me diga póngase así porque es peligroso aquí atrás cosa le digo ya si ya no me diga ya no me diga ya no me diga y esto y guaruti a poner una olla a la boca para esta barquilla para esta barquilla para la mitad Kiko 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 Chistito y Gina Kiko 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 ¿Por qué andas tan fría? ¿Qué onda? Vaya Angie Ya vas a ver La misma te voy a aplicar yo Con la Angie va a desquitar y nada que ver Kiko Este es Kiko Este es Kiko Ahí, ahí, ahí Ahí agárrenme